El terminar en disgusto y romper con las filas, pues yo creo que te dice más que estaban por el cargo y no por el ideal de la transformación de Andrés Manuel. Entonces, pues sí, probablemente quien rompa con este ideal sería mal visto, no solo por los candidatos de Morena, sino por todos los ciudadanos. ¿Qué digo? A final de cuentas, el cambio de partido es algo normalizado dentro de los políticos en general. Rompe con un partido y se cambian de partido y a final de cuentas, pues nada más es el nombre. Ya no estoy con cierto partido, pero ahora estoy con este.